Sí, creo que el grupo está muy bien, nos hemos preparado para esta recta final, sabemos que es muy importante para nosotros, tenemos muchos partidos seguidos, pero bueno, el equipo está preparado, se ha preparado mentalmente, confía en que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a hacer de la mejor forma para poder estar en la posición donde queremos estar al final del torneo. Y bueno, lo personal, muy contento, con mi institución, es un lugar que, en donde siempre quería estar, en donde quiero seguir mejorando, quiero seguir aportando dentro de lo que es mi granito de arena para hacer una gran destitución y poder ganar muchos títulos acá. Y bueno, nosotros queremos eso, queremos poder cerrar un buen resultado esta última recta del torneo. Nos hemos preparado bien, como dije en la pregunta anterior, físicamente, mentalmente, entonces creemos que nos estamos acercando, creemos que cada vez hacemos más de lo que quiere el entrenador y los errores que hemos cometido en esta temporada, creo que hemos aprendido para poder ajustar ciertas cosas para lo último del torneo. Creo que es un gran entrenador, un entrenador ganador, que ha ganado títulos de liga, tiene un comportamiento técnico, entonces lo respetamos mucho y sabemos que va a ser un partido difícil. Sabemos que Pumas tiene buenos jugadores, que en el partido que ellos tienen, hacen un ambiente difícil y complicado, pero bueno, nos preparamos para eso, tratamos de llegar a lo mejor preparados para el partido en todos los detalles y así poder traernos un triunfo de llegar a la Ciudad de México. A ver, nunca nos gusta perder, ni con ellos, ni con nadie. También creo que en otras ocasiones nos va a tocar ganar a nosotros y pues no sé, pues también nos hemos festejado con nuestra afición y hemos tratado de sacarle provecho a esas victorias. En esta ocasión nos tocó ganar a ellos y pues, ¿qué vamos a decir? Solo la dejamos guardada y para el siguiente partido, la vez que nos toque ganar, vamos a celebrar también con nuestra gente.